Hay tantas cosas que quisiera hacer Para poder sanar tu corazón Pues fue muy grande el daño que causé Tenía sin sentido y sin razón Yo sé que lastimé tu corazón Lo dañé y maltraté sin condición Por eso ahora te pido perdón Te lo ruego y te suplico mi amor Perdóname, perdóname al amor Perdóname, perdóname mi amor Yo sé que te fallé y que nunca valoré Pero ahora te pido perdóname No te pido perdóname, perdóname mi amor No te pido perdóname, perdóname mi amor No te pido perdóname, perdóname mi amor